Para esta review voy a hablar de Sao tomando como base las novelas y el anime, sin embargo voy a hablar de Sao 1 y Sao 2 en esos términos para que la mayoría de la gente entienda porque yo sé que la mayoría de la gente no lee las novelas. Pero bueno, enfocándonos en Sao 1, la propuesta en sí es buena y como digo siempre, el problema de Sao 1, Aincrad, que es el primer arco, no es que el juego fuera completado antes de tiempo, ya que incluso con eso la propuesta de que si mueres en el juego también te mueres en la vida real sigue siendo muy atrayente. Así que el problema real de Sao es que el autor te propuso algo y al final el enfoque final de la historia se trató de otra cosa, es decir del harem y del romance de Kirito y Asuna, que por cierto tampoco se exploró muy bien. Ahora, sé que mucha gente puede decir que Sao estaba destinada a ser una historia corta y todo eso, que ya es cultura general, pero lamentablemente uno tiene que juzgar las cosas por lo que son, no por los problemas o las dificultades que hubieron en la producción, porque al final uno ve el producto y ya está, así que creo que objetivamente no es un buen recurso decir que Sao era una historia corta y que por eso es como es. Ahora, sobre la parte de Fade y Dance, personalmente no hay mucho que decir aquí, el arco no es mucho mejor que Aincrad, pero en realidad es un arco para darle el cierre al arco de Aincrad y nada más, y se notó muchísimo, porque en general el arco no aporta nada en cuanto al personaje de Lifha, la personaje nueva de este arco, ya que lamentablemente el autor solamente utilizó al personaje de Lifha como la acompañante del prota, pero no le entregó ninguna herramienta para que el personaje se defienda solo, por así decirlo. Así que bueno, cerrando todo el primer arco que es Aincrad con Fade y Dance, quedaba la duda de ¿qué sigue? Y aquí es cuando comienza la evolución de Sao. Sao Phantom Bullet o Bala Fantasma, el primer arco de Sao 2, traía de vuelta el concepto de morir en la vida real, y también se ve con mayor profundidad al personaje de Kirito. Ahora bien, sé que sigue siendo muy pero muy por encima, pero aún así es mucho mejor que los dos arcos anteriores, y esto se nota mucho más en la novela, como siempre. Si bien Death Gun no es el mejor villano de la franquicia, la verdad es que en términos de construcción es muy superior a Kihiko Kayaba, y por no decir a Oberon, el segundo villano de Sao. Pero bueno, el punto es que Death Gun cumplió con el papel que tenía. Ahora bien, es cierto que le faltó una última parte que era la construcción a nivel personal del villano, ya que la construcción de Death Gun como villano es en base al efecto que tiene sobre Kirito y sobre Sinon. Pero dejando de lado eso, el mayor acierto de Sao Phantom Bullet es Sinon. La razón por la que yo creo que Sao 2 es superior a Sao 1 es por Sinon y por Yuki, que honestamente a nivel de narrativa, concepto y construcción son las dos mejores personajes, ya sea hombre o mujer, de las dos primeras temporadas del anime y de los primeros cinco arcos de las novelas. Sao 1 solamente se enfocó en elementos que pudieran vender, pero el autor no se esforzó mucho en construir a los personajes que salían, que de hecho, salvo Kirito y Asuna, el resto de los personajes solo hacen cameos y listo. Sin embargo, en Sao 2, Reiki, el autor de Sao, nos presentó a Sinon un personaje muy bien construido y que aunque muchos no crean, sí es relevante en el futuro de Sao. Además, incluso si solo fuera un personaje para este arco, sí es relevante para la franquicia, ya que le da a Sao un pequeño salto de calidad que antes no tenía. Sinon está seguramente en el top 5 de mejores personajes de Sao, y estoy diciendo esto desde el punto de vista de alguien que no considera a Sinon como su personaje favorito de Sao, pero siendo objetivos, de verdad, Sinon tuvo una construcción, un propósito, un desarrollo y hasta una evolución al final, cosa que ni el mismo protagonista tuvo, de verdad. Y hablando del protagonista, después si nos centramos en Kirito, la verdad es que para bien o para mal, las cosas que hace aquí Kirito están mucho más justificadas, aunque sí, es cierto que hay muchas exageraciones, pero al menos aquí las habilidades de él tienen el trasfondo de haber sobrevivido a Aincrad, mientras que en Aincrad sus habilidades no tenían ningún trasfondo, Kirito solamente era fuerte porque sí. Es cierto que Kirito sí mejoraba sus stats, viciándose mucho más que otros jugadores, y así también iba entendiendo más el juego, pero la fuerza que el autor retrata en Kirito está mucho más allá del juego, cosa que en Aincrad al menos no hay indicios de dónde salió eso, aunque claro, después nosotros sabríamos que es la encarnación y todo ese cuento. Pero volviendo a Sao 2, aquí el prota tiene conflictos internos, y aunque si bien esto no es lo más elaborado del mundo, al menos funciona para lo que se pedía en este momento. Así que sí, mientras que Sao Aincrad proponía un tema muy serio y lo fue convirtiendo en algo más infantil, Sao Phantom Bullet tocó un tema serio y no se movió tanto de eso, y esto fue haciendo que la historia tuviera mucha más coherencia. Ahora, luego de Phantom Bullet viene el arco llamado Calibur, y bueno, sé que a mucha gente le gusta este arco, pero a mí personalmente no me gustó. ¿Por qué? Pues porque si bien el arco nos muestra quizá a los protagonistas en un entorno más calmado, la verdad es que el foco de este arco es el fanservice, pero nada más. Eso solamente agrega dependencia por parte del harem hacia el protagonista, así que bueno, justo cuando creí que esta era una gran involución en Sao, el autor saca Madre Rosario o Rosario de la Madre, el quinto arco de Sao, y aquí Sao da otro despegue de calidad. Siendo honesto, cuando estaba viendo el comienzo de Sao Madre Rosario, dije, mmm, estos son los típicos mocosos que se toman muy en serio los juegos online, y no, no podía estar más equivocado. El comienzo de Madre Rosario es un engaño total, porque lo que se escondía en el arco era mucho, pero mucho mejor. El autor aquí se metió en un tema muy, pero muy delicado, el cual era la muerte real, y no me refiero al riesgo de morir en el juego y morir en la vida real, sino a la muerte en la vida real y solo en la vida real. Para tocar este tema tan sensible, el autor creó a Ayuki, una niña que nació con una enfermedad que si bien tenía tratamiento, la etapa en la que estaba era ya irreversible, así que sí, aquí no había milagros o poder de la amistad que la salvara. La muerte de esta niña era algo irreversible y que es prácticamente un spoiler durante todo el arco. El arco en realidad es bastante corto, pero lo interesante aquí es que el autor fue capaz de construir a Ayuki en muy, pero muy pocas páginas. Para que tengan una idea, el autor hizo en 200 páginas una construcción con mucho más sentido que la construcción del IFA en más de 400 u 800 páginas. Ahora, aunque la muerte de Ayuki estaba anunciada, Ayuki sí tiene una construcción y un propósito, porque sí, todo lo que hacía Ayuki lo hacía para no arrepentirse de nada antes de morir. Ahora bien, dejando de lado un poco a Ayuki, la verdad es que gran parte de la existencia de Ayuki por parte del autor es para impulsar la construcción de Asuna. Asuna es lamentablemente uno de los personajes más maltratados de toda la franquicia. ¿Por qué? Porque el autor no le dio una buena construcción en Aincrad, luego en Fairy Dance está entre el protagonismo y el no protagonismo, y cuando por fin podía hacer algo por ella misma, el autor metió a Sinon, un acierto, pero que desplazó completamente a Asuna en la historia. Así que entonces en Madre Rosario, el autor tuvo la buena idea de excluir un poco a Kirito, y al hacer esto, construyó a Ayuki, un personaje que podía desarrollarse sin perjudicar a Asuna, porque sí, otro gran acierto, fue no haber hecho la estupidez de hacer que Ayuki se enamorara de Kirito, porque si hacía esto, iba a perder gran parte de su propósito, porque al final habría terminado aferrándose a la vida, no por ella misma, sino por el amor que sintiera por el protagonista. Así que aquí, muy bien, el autor no relacionó a Ayuki con Kirito, y eso permitió que ella desarrollara una relación de amistad con Asuna, lo que al final ayudó a Asuna a crecer un poco como personaje, mientras ayudaba a Ayuki, y también luchaba con sus problemas personales. Así que hasta este punto, la diferencia radical entre Sao 2 y Sao 1, es que en el anime y en las novelas de Sao 2, hay un propósito y una construcción mucho mejor que la de Sao 1. Y entonces llegamos a la afamada Alicization, una temporada que trae conceptos completamente nuevos, por lo que es prácticamente un renacer de Sao. La razón por la que Alicization funciona tan bien en Sao, es porque el autor aquí sí se dio el tiempo de crear un mundo entero para este arco, porque sí, hasta cierto punto en el anime se ve como un juego más, sin embargo, en la novela se nota mucho más que el autor sí se dedicó a crear Alicization, a crear Underworld, el mundo con sus leyes, costumbres y acontecimientos, porque aquí todos los acontecimientos tienen una relación y un porqué. Y el motivo de esto es porque en este punto el autor de Sao había mejorado muchísimo a la hora de narrar las cosas. Y de hecho, la razón por la que Yujiu y Alice pueden coexistir en un mismo arco, es porque la base del arco los soporta. Es decir, para bien o para mal, Yuuki no encajaría en Phantom Bullet, porque la base de este arco fue creada solamente para sostener a Sinon, y Sinon no funcionaría tan bien en Madre Rosario, porque la base de ese arco fue creada para sostener a Yuuki y a Asuna solamente. Sin embargo, como Alicization es literalmente un mundo independiente al mundo real, Yujiu y Alice pueden coexistir y desarrollarse juntos o de forma independiente. De hecho, como he dicho antes, si bien Sao es un isekai, la verdad es que Alicization es el primer mundo paralelo, por así decirlo. Ahora bien, personalmente para mí Yujiu es el mejor personaje de Sao, porque es capaz de desarrollarse a pesar de tener al protagonista al lado todo el tiempo. Y cuando el protagonista lo opaca de alguna forma, eso puede encajar muy bien, debido a que la personalidad de Yujiu es muy diferente y casi opuesta a la del protagonista. Así que sí, Yujiu, al igual que Sinon, es un personaje que tiene una construcción, un desarrollo y un propósito como personaje. En Alicization también se trae a la que hasta ese punto es la mejor villana de Sao. A diferencia de Akihiko Kayeva, Oberon y Dead Gun, Kinela sí tiene una construcción y al menos nos dicen de dónde salió. Y aunque eso no sea lo más elaborado del universo, al menos sí, funciona. Luego llegamos a World of Underworld o en las novelas a la segunda parte de Alicization. Y bueno, si en Alicization Alice tuvo su trasfondo, durante la guerra de Underworld Alice comienza a crecer y a desarrollarse como personaje tomando sus propias decisiones. Si bien es innegable que parte de las motivaciones de Alice están apegadas a Kirito, ya que como les dije, el tema del harem es algo inherente a Sao. Sin embargo, la mayor parte de las motivaciones de Alice están basadas en su trasfondo y el mundo que ella ama. Y todo esto es posible ya que al igual que Madre Rosario, el autor excluye a Kirito. Y si bien aquí no lo hace completamente de la trama, sino solamente de las acciones, esto al menos permite desarrollar mucho más a varios personajes como Alice, Reli y otros más, que aunque algunos no tengan el trasfondo y desarrollo más grande que exista en el mundo, la verdad es que con Kirito Activo esto no habría sido posible. Así que ¿Cómo podemos resumir esto? Sao pasó de ser una historia que solamente se dedicaba a vender, a ser una historia que tenía algo que contar, que tenía algo que mostrar, que buscaba más profundidad, que hace crecer un poco a sus personajes, y que se da el tiempo de crear el mundo en el que se desarrollan. Si te gustó este video, dale like y puedes suscribirte dando click a la derecha de tu pantalla. Recuerda que está el Twitter del canal donde actualizo sobre todas las cosas que estoy viendo y también las reviews que podrían llegar al canal. Y bueno, si te gusta este contenido, entonces te va a gustar el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.